Genial, no se conocían a principio de año y la verdad... Y hoy son novios, increíble. Claro, eso es culpa de Matinap que hace enamorar a todas las parejas. Usted Matinap hace enamorar a todas las parejas. ¿Cuántas parejas se han enamorado acá en este certamen? Por culpa suya. Tres. Diga, por ejemplo, diga quiénes han sido. Tres. Tres. Fede Laurita. Fede Ebal y Laurita Fernández. Ah, usted fue el gestor. No, no, se enamoraron. Se enamoraron. ¿Y después qué más tuvo? Es Jime y Mauro Cayatza. Jimena Varón y Mauro Cayatza. También usted estaba ahí con Mauro Cayatza. Qué barba. Sí, es usted Jime totalmente, sonríe. Pero Cayatza es como que no quiere venir más, no sé qué le pasó. Se reveló contra la tele. Con unas terapias de los hielos. Me mandó Kandel otro día unas historias. Hace terapia de los hielos. Usted los deja medio tocados, ¿no? Espero que sea feliz, se ve raro de afuera. O sea, claro, no sé qué hace. Qué pena que no baile, porque es muy talentoso. Le mandamos un beso. Ah, usted puede conocer algo más de Cayatza. ¿Qué es la terapia de los hielos? Se va a como a unos descampados. Me lo mandó Cande, tu hija, la voy a deschavar. ¿Y qué hace? Se va como a unos descampados y se meten como en unos grupos, en unos pelopinchos con muchos hielos gigantescos. Ah, como en Finlandia, así como... No, acá, acá, acá. No, ya sé, no van a ser pelopinchos en Finlandia, pero digo, acá en Argentina, pero como si fuera en termas de Finlandia, en Islandia, perdón. Y les tocan la guitarra y ellos tienen que aguantar. Ah, pensé que les tocaba otra cosa, ¿no? No, 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 no. ¿Les tocan la guitarra? No, esa era yo. Ahora la guitarra nomás. Perfecto, bueno. Así quedan. ¿Y te faltó una pareja? Y esta pareja. Y esta es la tercera pareja. Y la tuya. Y él, claro. Y la, perdón, ¿y la suya con quién? Con Flor. Y la suya con Flor Viña, no la nombra usted. Usted cuatro parejas, entonces, tiene. Usted con Flor Viña no se... Lo que me preguntó Ángel o usted fue cuántas parejas se formaron en mis equipos. Pero usted tiene que estar incluido. Puede ser. No, puede ser, no. Usted está incluido. Estoy incluido. Perfecto, muy bien. Cuatro parejas formadas por el señor Matinap. Tremendo, ¿eh? Te toca Matinap, te pones de novio o te casás directamente. Con NAP, te pones de novio o te casás. Es Tinder. Vamos a te casar.